Bueno, este es uno de los vecinos con más huevos de toda España. Voy a hacer zoom para ver si lo podéis ver. Es este edificio de aquí... ...que le está gritando a toda Barcelona. Manolo Escobar, con dos cojones. Para que veáis que no hay pocos vecinos. Todos estos bloques lo están oyendo. Y hoy no se está oyendo absolutamente nada. De hecho, las caceroladas han acabado y ellos pedían más. Diciendo, no paréis que sois nuestra fuerza. Muy amos. Mira, mira. Es que aquí hay una... ...hay una mora a la tierra, tíos. No sé qué hablan en las noticias. Con un par de huevos. Con un par de huevos. ... ... ... ... ... ... ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uno que se viene de arriba! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Oh, qué maravilla! Ah, mira, aquí también tenemos otra Y por estos pisos había unos cuantos dándole a las cacerolas Pero han visto que ya son... Que ya no se les oye tanto Bueno, vamos con nuestros amigos ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Este espectáculo! ¡Qué maravilla! ¡No ves, mamá! Yo aquí me encuentro como en casa, coño, ¿no? ¡No estamos solos, mamá! A todo esto son... ¿Son las? A ver si que la es Vamos a jodirle ¿No lo veis? Vale, da igual Son las... Diez y veintitrés ¿A qué se viene arriba? Es un espectáculo esto